Bueno, imágenes de este momento lamentable, el cual repudiamos, por sobre todas las cosas. Este es el momento, Roberto Parfuma. Este es el primero, ¿sí? Es la primera bomba que cae. Ahí lo van a atender al arquero, clave. Claro que está aturdido, con toda razón. ¿Y ahora qué? Estemos atentos ahora, Gustavo, porque hay todo tipo de desorden en la tribuna popular. Sí, sí, mientras se están armando los incidentes en la zona de la tribuna popular local, huele.